no sé no puedo llegar porque esa tienda es como india o algo así ok mi gente estamos aquí en el tiempo con él y sabe que voy a la matateca dale un panero tíralo para acá otra vez toda esa gente del canal que quiere tener un ASIC MINOR matateca ¿estás grabando bien? si yo estoy saliendo entero no bueno ya mi gente más que bienvenido aquí y estamos en la sala de videojuegos dale un panero dale pa acá que eso no sirve la verdadera casa este es el video para las personas que dicen que quieren tener un ASIC MINOR dale pa acá mi gente aquí está la tarjeta gráfica esto no hace ruido pero pero esto mi gente oye como suena esa vaina se hace ruido así que la gente que está loco de que por tener un ASIC que tengan en cuenta que esa vaina suena más que el diablo ahora las gráficas no las gráficas suenan nítidas pero los ASIC son el diablo puro esta es la zona que estamos acondicionando vamos a hacer ya esta pared por completo doble fondo más potencia de aire acondicionado y coño esta puerta abierta esa vaina suena duro mi gente esa vaina suena duro y como siempre el ring más grande que tenemos los videogames vamos a hacer vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.